Gracias a G-Animation, es organización y producción de eventos. Gracias por la luz, realmente esas cabezas inteligentes le dan ese toque mágico en todas esas celebraciones especiales. Bueno, y esto que tengo yo acá es una delicia de... Bueno, es una muestra de las delicias que pueden haber. Son waffles. Ustedes saben que estuvimos disfrutando de unos deliciosos postres gracias a B-Waffles. Pero no solo hay dulces, ¿no, señor? También hay saladitos, Mara René. Gracias. Y estos boquiteados. B-Waffles, gracias por habernos endulzado el día. Aquí hay un to-waffle. Gracias. B-Waffles y so-print, ¿no? Para que puedan ver ahí esta linda... Esta linda... Manta, ¿no? Manta vinílica. Manta vinílica. Que ustedes pueden ver y mandar a hacer para cualquier evento. Y miren qué linda para un cumpleaños, por ejemplo, para jugar como lo que hicimos nosotros hoy. Qué buena idea, sí, ¿no? Y los colores, todo. Es muy, muy linda, de una excelente calidad. Gracias a B-Waffles por esta manta. Vamos a seguir jugando. Bueno, también tenemos que agradecer a C-Z-A Flowers por la decoración de esta celebración. Los veíamos entonces en nuestras mesas, acompañados, por supuesto, de todos ellos. Gracias a C-Z-A Flowers. Muy bien. Y vamos a agradecer también esos hermosos globos. Miren esas torres divinas que nos estuvieran acompañando. Celebrations. Hizo posible que tuviéramos colorido. Gracias por haber dicho sí. Nosotros también queremos agasajar a nuestro querido Ricardo García Santander. Gracias a Celebrations. Qué alegre. Y también a Foster, ¿saben? Por la pulsera que realizó para Ricardo. Este fue un momento tan especial, dando a todos un mensaje tan especial para él, que ciertamente viene acompañado de esa espiritualidad que le está buscando. Así es que gracias a Foster. Muy bien. Bueno, y más agradecimientos entonces. Por supuesto. Para Wally. Para Wally. Exactamente, así que de verdad, pues muchísimas gracias. Todo muy rico, Wally Food Company. Y bueno, pues eso es un pastel de pastel. Ese pastel de ahí está increíble. Dímatelo, yo lo voy a traer otra vez de regreso. Y personalmente, ese es el mejor pastel de visto. Es tan impresionante. Pensé que era un adorno del set o algo así. No, es espectacular. Y Blanca Nieves dijo. Está divino. No importa, volvería a comer manzana. Gracias a Wally's Food Company por ese hermoso pastel. Bueno, y agradecemos entonces a todas estas empresas pues que se unieron a esta celebración, a estos aliados de Viva la Mañana. Y felicidades nuevamente a Ricardo García Santander. ¡Uy! Nosotros vamos a seguir la celebración. ¡Así es! Me gusta. ¡Nos vamos a seguir la celebración! ¡Está increíble! ¡Un beso! ¡Adiós! 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 Guatevisión presentó